Adiós, adiós, el sueño de mi vida, al corazón lo siento desvanear Me invadí con todo dolor en mi partida, a otras playas me voy para olvidar Y a otras playas me voy para olvidar Adiós, adiós, qué triste haber amado, para después tener que renunciar Esa esperanza que tanto no has soñado, y ahora qué cuesta para siempre renunciar Ya qué cuesta para siempre renunciar Viviré llevando con dolor, la cruz de tu destino que es tan cruel Pusiste en mis sombras con rencor, borcando la amargura del ayer Dejaré tan solo de sufrir, el día que te olvides solo así Pero eso nunca lo he podido conseguir Pero eso nunca lo he podido conseguir Adiós, adiós, el sueño de mi vida, al corazón lo siento desvanear Me invadí con todo dolor en mi partida, a otras playas me voy para olvidar Y a otras playas me voy para olvidar Adiós, adiós, qué triste haber amado, para después tener que renunciar Esa esperanza que tanto no has soñado, de la qué cuesta para siempre renunciar Viviré llevando con dolor, la cruz de tu destino que es tan cruel Pusiste en mis sombras con rencor, borcando la amargura del ayer Dejaré tan solo de sufrir, el día que te olvides solo así Pero eso nunca lo he podido conseguir Pero eso nunca lo he podido conseguir ¡Suscríbete al canal!